Y nada, es así, o sea, habíamos hecho hacer las cosas mal, o a probar y a confundirnos y ver que sale de ahí, ¿está bien? Bueno, hacemos una ronda de los hombres, cálcula. Mal. Mal y fecha. Mal y fecha, mal. ¿Mal y fecha no había o solo? Mal y fecha no había o solo. De chanuelía, se me cruzan las S. Soy Susana, Carla, Gastón. ¿Y Mariela? Se me cruzan las S. ¿Mari, Techa, Noelia, Sonia, Susana, Mariela, Carla, Gastón, Federico? Mari, Techa, Noelia, Sonia, Susana, Mariela, Carla, Gastón, Fede, Teresa. Vamos a arrancar con un juego para reflejar un poco la mente, que es un pase de energía en fila, ¿no? que va a ser diciendo SIF. Muchos capaz que lo conocen, ¿no? SIF, te lo paso a vos, gira todo hasta llegar a mí. ¿Siempre con el mismo término? Sí, después se suma más complejidades. Ah, bueno. ¿Está bien? ¿Vamos? SIF, 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 SIF. La posibilidad de hacer POIN, que es, por ejemplo, pasar un SIF, un ejemplo. Tiramos SIF, SIF, BOIN, significando que va la dirección. ¿Está bien? A las demás le da la misma razón. Vamos. SIF, 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 BOIN, SIF, 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 BOIN. SIF, 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 BOIN. SIF, 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 A SALÓI, BOIN, BOIN. Bueno, le ha mostrado la oportunidad Vamos, al rango Sí, sí, sí Sí, sí, sí Voy Sí, sí, sí Sí, sí, sí Voy Sí, sí, sí Voy Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí